Música Nos saludamos amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y tenemos el privilegio de tener a mi colega, el profesor Federico Villalobos que también seguimos la misma disciplina pero había en los años 70 o quien sabe quién un personaje de serie mexicana que se volvió muy importante por la popularidad que tenía en la televisión comercial y había un personaje que decía y ahora quién podrá socorrernos bueno, si ustedes piensan en muchas de esas cosas en el pensamiento de don Federico Villalobos va a haber mucho de quién podrá protegerlos a ustedes si uno piensa en si alguien va a pagar la jubilación de las amigas y amigos posiblemente por ahí don Edgar Robles además de otra gente sería quien podría protegerlos si ustedes tienen vehículo de algún tipo o incluso si no tienen vehículo y hacen como yo que vengo en el autobús que viene a la universidad o uso los sistemas los otros sistemas de transporte el hecho de que yo no posea ahora vehículo no me exime de que me pueda proteger don Federico él tiene la ventaja de que por pocos años me va a tener que proteger a mí pero ¿qué es esto de infraestructura don Federico? bueno, primero que todo muchas gracias por la invitación vamos, infraestructura lo primero que la gente se imaginará es una carretera o una calle ¿verdad? porque culturalmente estamos orientados a que eso prácticamente es lo único yo diría que es un tema muchísimo más amplio y si uno se quiere poner más preciso y tenemos la infraestructura económica ahí podemos mencionar energía, telecomunicaciones, carreteras, ferrocarriles puertos, aeropuertos la social escuelas hospitales el tema de acueductos seguridad etcétera es decir toda esta red que más que obras más que concreto y acero se trata de servicios públicos servicios públicos que nos facilitan la vida al ciudadano que camina de su casa al trabajo a la universidad y al empresario que está produciendo y que necesita mover los insumos y también poder exportar o llevar el producto final o brindar su servicio digamos a su cliente eso es infraestructura nosotros creo que tenemos bueno creo es un hecho que tenemos un reto y un rezago muy profundo en este sector y no solo un rezago en términos económicos es decir de recursos sino un rezago en términos de cultura de cómo gestionamos este tipo de de servicios y esta idea de lo que es la infraestructura ¿qué lo llevó a usted? porque es inusual yo hace algunas semanas estuve por aquí a un alumno mío uno de los muchos destacados yo una de las cosas que que tengo no es no es que yo sea bueno es que he tenido muy buenos muy buenos antiguos estudiantes y uno de ellos es don Rosendo Pujol que fue alumno mío en introducción a la economía y obviamente aunque lo de él es más el tema tanto de planes reguladores pero ha estado en muchas cosas ya es profesor jubilado pero pero sigue muy activo y él sí es ingeniero aunque aunque se metió un poco metió las manos en los temas de economía pero él fue ingeniero toda la vida los colegas nuestros más terminan en cosas de bolsa o en cosas de hacienda o economía o que lo llevó a usted a ser un economista distinto un economista metido a ingeniero según nuestra cultura bueno yo desde pequeño siempre tuve digamos la visión de cuál es la ciudad en la que quería vivir ¿dónde nació usted ya que? aquí en San José específicamente en el Hospital México y y desde que estaba pequeño bueno le compraban aquellos juguetes de las ciudades y pasaba a jugar entonces yo decía qué raro ¿por qué este juguete? que era una marca no sé si era europea o norteamericana yo decía ¿por qué esto no calza con lo que yo salgo y veo? ¿verdad? ¿por qué el semáforo aquí está bien puesto y salgo a la calle y está aquello como decíamos coloquialmente como una piñata ¿verdad? colgando de un cable yo qué raro ¿verdad? ¿y por qué? empezaba a ver esas cosas y siempre me gustó el tema pasaron los años hoy estoy por por decir cosas los primeros semáforos que hubo en en San José no tenían amarillo eran rojo y parecida no sé por qué razón pero pero eran así interesante adelante sí pasaron los años y de hecho ingresé a la UCR a ingeniería civil estuve un año completo ya en el año 2000 y finalizando ese mismo año yo dije es que mi pasión no era el concreto el acero sino cómo pagamos esto y cómo esto empata dentro de los planes digamos económicos del país y sociales me fui para economía y lo volveré a hacer una y otra vez y aquí es donde conforme me fui metiendo al tema uno siempre escuchaba ¿y qué hace un economista en esto? siempre le decían eso a uno de hecho todavía en Costa Rica se habla se dice es que un ministro tiene que ser ingeniero pero bueno cuando uno ve proyectos de infraestructura la ingeniería es importantísima pero los abogados son clave en los contratos en el tema regulatorio los especialistas en temas socioambientales son clave las consultas con las comunidades los estudios de impacto ambiental la gente de comunicación es importante algo que ha fallado muchísimo en este país cómo comunicamos los proyectos y los economistas quienes vemos la parte digamos más del análisis de costo-beneficio pero también de la estructura financiera del proyecto entonces esto me fue llevando contra algo que aquí es raro digamos un economista en ello pero que en América Latina y en el mundo es muy normal digamos que el tema de la infraestructura se vea desde una disciplina desde múltiples disciplinas y conforme uno iba viendo cómo pasaban las cosas cómo cancelábamos proyectos simplemente por el ciclo electoral o por qué construimos una calle y la abandonamos por qué no puedo caminar tranquilo de la casa al trabajo todas esas cosas fueron motivaciones que poco a poco me hicieron ya dedicarme al 100% a este tema y aquí estoy actualmente pues vamos a regresar en el siguiente segmento a conversar un poquito de algunas de las especificidades de infraestructura continuamos amigas y amigos escuchando a mi colega el que sí sabe de infraestructura me parece que infraestructura es un tema donde no sólo usted lo veía de niño con sus juguetitos y con lo que sino que me parece que ese es un un ámbito en el que el país queda debiendo y me parece que va a quedar debiendo es decir no se le ve que vaya pero usted si sabe por favor eso es un tema si uno se regresa poquito en el tiempo a los 80's cuando este país hizo un cambio digamos en su modelo uno puede hoy digamos los 80's y venirse hoy al 2023 y decir bueno el cambio en el sector privado y productivo es notorio en nuestra infraestructura no necesariamente en nuestra infraestructura todavía tenemos esa visión de aquel entonces ¿verdad? de cómo abandonamos lo que la gente recuerda como el MOP de la época dorada que el MOP podía hacer muchos proyectos que también es un mito que el MOP los construía los contrataba pero tenía la capacidad técnica para hacerlo tenía equipos bien conformados y luego cometimos yo creo que es un error histórico nuestro debilitar esa institucionalidad que nos ha llevado a los problemas que venimos arrastrando ya por décadas bueno y ahora puesto acá digamos cuáles son los principales temas que yo creo que tenemos sobre la mesa nosotros pendientes número uno cuáles son los plazos de los proyectos de infraestructura aquí decimos necesitamos la vida rápida y casualmente la vida rápida o paradójicamente ha terminado siendo la más lenta en su momento con el proyecto San José San Ramón dijimos bueno la solución es esta pasaron pasó ya más de una década y en otros proyectos hemos hecho lo mismo y por qué pasa esto porque perdón ahora que mencionó San Ramón y usted había mencionado de las distintas disciplinas y un poco el tema de comunicación con todo respeto para doña Laura me parece a mí que que debió explicarle a los ramoneses y los ramoneses debieron entender porque si doña Laura lo explica y los ramoneses entienden hace como 20 años estoy exagerando pero hace como 20 años se podría haber ido por 5 carriles y 5 carriles a San Ramón y ahora quien sabe si así es bueno y es un tema de comunicación yo digo en varias vías uno al ciudadano que es el más importante que es el que finalmente terminará aceptando o no el proyecto y número dos incluso hacia el mismo sector digamos privado interesado en esto porque dentro de lo que hablamos ahora esa falta de planificación y tal vez me devuelvo un poquito nosotros vemos los proyectos vemos una administración de 4 años como si aquello fuera eterno es un tiempo muy muy corto para infraestructura en promedio un proyecto a nivel internacional tomará sus 6 años desde que se piensa hasta que se ejecute si todo sale bien entonces nos falta madurez para saber que una administración primero no hay que medirla solo por lo que se inaugura sino también por qué prepara por qué gestiona entonces decía esto porque nosotros hemos preparado tanto en obra pública tradicional como en concesiones de una manera muy débil los proyectos entonces la comunicación es importante hacia el usuario pero también hacia el sector privado para promover esa competencia en las licitaciones en concesiones se nos ha presentado una empresa por cada licitación y evidentemente ahí no hay competencia de nada al final terminará uno aceptando o no las condiciones que plantee el único oferente eso por el lado de la preparación que nos falta luego tenemos otro elemento que es clave que es nosotros construimos y olvidamos nosotros estamos digamos pensando siempre que un proyecto se ve bonito es decir demarcado con buen acabado con buena señalización para la inauguración y unos cuantos meses después después de eso yo digo en la circunvalación cuando uno va llamémosle rotonda pero ya ahora son pasos a desnivel de paso a desnivel en paso a desnivel uno va viendo la historia de la infraestructura en este país empezamos en lo que era la antigua gallito y está muy bien y nos pasamos a la bandera todavía está bien pero vamos a las garantías sociales ya se empieza a ver aquello un poquito más deteriorado vamos a la guacamaya a San Sebastián y ahí seguimos hasta Juan Pablo II y empieza ya uno ve lo que va a ser el futuro es un proyecto abandonado y hemos construido desarrollado proyectos muy importantes recientemente por ejemplo bueno todo lo que va de Limonal hasta Liberia es un proyecto muy importante yo creo no solo porque facilita el movimiento de carga de personas sino también porque establece de alguna manera romper esa barrera mental de lo que en Costa Rica es una carretera uno se siente ahí siente una satisfacción de un proyecto llamémoslo así de primer mundo la pregunta es ¿quién va a disfrutar ese proyecto? nosotros y los hijos y los nietos ya no porque no tenemos el cuidado de darle el mantenimiento entonces preguntar ¿esa carretera va a terminar siendo la versión 2.0 del Puente de la Amistad que tiene un poco más de 20 años de inaugurado y hoy está en abandono o vamos a tener la madurez y la disciplina de lograrlo mantener en el tiempo ¿verdad? eso es un reto clave que tenemos como país yo creo que con el Puente de la Amistad es un excelente es un excelente ejemplo de del abandono ¿verdad? puede haber ayudado pero no mucho el hecho de que el gobierno de la república tomó la decisión respecto a la relación Taiwán-Pekín pero pero también me parece que en eso la mayor parte o por lo menos algunos de los países de Centroamérica creo que en eso y usted si sabe hacen mejor las cosas y no se diga Panamá porque Panamá es casi primer mundo sí bueno nosotros lo digo a veces no tenemos que irnos muy largo para ver digamos diferencias o sea no tenemos que ir a Europa no tenemos que ir a Chile necesariamente o a otros países aquí en el vecindario en el tema que parece entre comillas más sencillo nos hemos quedado de hecho a nivel internacional uno habla con empresas o digamos que invierten en este tipo de proyectos dicen nosotros tenemos mandato de solamente invertir en países OSD ¿cuál es el país OSD en Centroamérica? pero casualmente es el que no tiene proyectos listos para que podamos invertir entonces tenemos muchas condiciones incluso el marco institucional por más que digamos que es lento y demás es un marco que genera confianza en el inversionista pero lo hemos desaprovechado yo creo que lo hemos desaprovechado precisamente por eso o sea porque a veces decimos ¿cuál es la vía rápida? ¿con cuál ley puedo hacer esto más rápido? es que no existe eso es sencillamente ¿cómo voy a preparar el proyecto de una manera disciplinada? y si solo me queda un mes de gobierno saber que tengo que seguir y que se lo tendré que dar al próximo y que uno como ciudadano le valore eso al que lo preparó y al que lo inauguró pero si seguimos pensando que la infraestructura es así meternos exclusivamente lo que es la construcción la construcción es una fase más que se requiere para brindar un servicio público regresamos don Federico para el tercero y último segmento continuamos amigas y amigos aprendiendo de la infraestructura y de la voz de un economista yo que a estas edades alguna vez por cierto al igual que él se cambió de carrera y no se cambia yo no me cambio si volvieran a hacer trataría de hacer exactamente lo mismo pero eso dicho una de las cosas que a estas edades me queda bueno y para qué sirve la economía o los economistas bueno don Federico si sirve qué hay que hacer porque estamos en el último segmento bueno ahora que hablamos de economía economistas nosotros tenemos yo siempre lo asumo como una culpa y decimos bueno es que cualquier proyecto de infraestructura detona desarrollo y detona beneficio digamos socioeconómico y no necesariamente es eso uno tiene que preguntarse hasta cuándo y en qué momento estoy cuantificándolo verdad porque algunos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo estiman que un tercio de la inversión que realiza toda América Latina no es inversión como tal sino son sobrecostos y atrasos de los proyectos es decir que de 100 dólares que se invirtieron 33 serán sobrecostos atrasos eso quiere decir que hay ineficiencias y ni qué decir de la otra parte que es el mantenimiento entonces como yo creo que nos queda además de lo que hablamos anteriormente el tema de la preparación es para garantizar que el proyecto brinde esos beneficios socioeconómicos que nos hizo tomar la decisión de ejecutarlo es bajo qué modelo cómo lo financiamos y cómo garantizamos ese mantenimiento y operación ahora que mencionábamos Panamá anteriormente Panamá recientemente escaso un mes poco más recibió las primeras ofertas de su primer proyecto de asociación público-privada ellos aprobaron una ley de asociación público-privada en el 2019 hoy ya recibieron ofertas de cuatro cuatro empresas lo cual es importante porque hablábamos de que cuando uno recibe una pues queda atado de manos pero recibieron cuatro de un proyecto muy interesante es una asociación público-privada y para que la gente que nos escucha al final de cuentas puede cambiar lo que se diga de un país a otro como se diga legalmente pero es una concesión para decirlo en términos lo único es que esta es pagada por el estado entonces que es lo que están haciendo en la interamericana en la panamericana están dándole a una empresa la responsabilidad de financiar diseñar construir operar y mantener cerca de 250 kilómetros de carretera la empresa tiene que llevarlo a un estándar por cierto entre San José y cualquiera de las dos fronteras hay 300 y tantos es un poquito menor que eso así es más o menos es como hacer una de San José hasta una frontera la lleva a un nivel la empresa y luego tiene que darle un mantenimiento pero no es el mantenimiento que conocemos que aquí uno le dice le pago tanto por asfalto y tanto por cuánto chapeo no eso no sino que se le paga por indicador de desempeño eso cambia la lógica de la empresa totalmente porque ya la empresa dice bueno a mí no me van a pagar por cantidad me van a pagar por resultado tengo que ser eficiente y si la carretera no está operando no me pagan verdad si la carretera no está en buenos indicadores no me pagan y esto tiene aquí dos puntos importantes el primero ese proyecto la inversión inicial que implica ponerlo a punto si uno la compara con el costo de operación y mantenimiento en valor real en valor presente perdón es básicamente bueno es un poquito mayor el costo de operación y mantenimiento o la inversión en operación y mantenimiento que la inversión inicial eso es algo que creo que tenemos que tener presente porque al final de cuentas todos los proyectos que nosotros inauguramos proyectos de 100 millones de 200 millones de dólares sepamos que cuando menos tenemos desfinanciado 100 o 200 millones de dólares para su operación y mantenimiento que si no lo hacemos pues terminaremos con los resultados de siempre y el otro punto asociado a este es ese proyecto es interesante porque a veces en Costa Rica nosotros decimos no es que concesionables hay 2 o 3 carreteras con buen tráfico y yo no lo veo de esa manera hay carreteras que requieren por nuestra experiencia ojalá la gestión y operación de empresas especializadas en esto por ejemplo la ruta 2 la que atravesa el cerro de la muerte y nos conecta con Pérez Celedón es una ruta que todos los inviernos nos da problema y vamos y la atendemos si de alguna manera reaccionamos a lo que pasa un contrato de este tipo donde una empresa la lleve a punto la gestione y se le pague por disponibilidad nos permitiría garantizar de que hay alguien ahí encargado de que esa ruta funcione que esté operativa y que esté en buenas condiciones tiene un costo pero es todavía menor que el costo de dejarlo abandonado en lo que implica encierres para el sector productivo en lo que implica las intervenciones más costosas que hay que hacer entonces yo creo que hay muchísimos esquemas digamos que podríamos aplicar aquí cambiando un poquito digamos esa lógica de como hemos venido gestionando infraestructura que es construir y olvidar los aeropuertos y ya se nos está acabando hay dos internacionales me acuerdo que en el en el Juan Santa María estuvo el tema de decir un libro y si se puede que fue un un esquema donde los abogados usted lo mencionaba como pudieron encontrar que se le podía buscar la cuadratura al círculo o es lo que yo entendí y da la impresión de que de alguna forma el de el Daniel Oduber también parece que funciona por lo menos tiene buen tráfico ambos han funcionado y se nota la gestión del sector privado ahí obviamente pues tendremos retos lecciones aprendidas para ir incorporando nuevos contratos pero son ejemplos de éxito los temas de los aeropuertos acá tanto así que más bien el aeropuerto de Liberia solo es la terminal y lo que está sin concesional es toda la zona aérea digamos la pista y demás más bien el rol ahora es cómo incorporamos eso en un contrato de concesión para asegurarnos una buena gestión es un buen ejemplo de cómo de cómo sí se pueden hacer las cosas y cómo podemos ir aprendiendo porque no son perfectos los contratos no son perfectas las experiencias pero cómo podemos ir aprendiendo para que eso vaya permeando en cómo hacemos obra pública tanto en concesión como en obra pública tradicional si hubiera que poner porque está la famosa carretera San Carlos está la famosa carretera Limón y de alguna manera parece que abarranca tal vez de Limonal abarranca tal vez nunca ¿qué habría que hacer? La respuesta como yo siempre digo no es sexy porque es una respuesta que no es de solución inmediata lo que es lo que permite o lo que evita que sucedan problemas como los que hemos vivido en esos proyectos es la adecuada preparación la adecuada preparación eso implica que antes de licitar tenga el derecho de vía libre que tenga coordinado todo lo que es la relocalización de servicios que tenga todos esos elementos antes de yo darle orden de inicio al constructor para que salga y al mismo tiempo que los gobiernos sepan que pueden tomar decisiones técnicas y no apresuradas ¿apresuradas en qué sentido? normalmente por la presión de algún grupo o de alguna comunidad queremos hacer algo ya y probablemente nos queremos brincar las fases que se supone deben ser deben seguirse técnicamente y nos sale carísimo en términos de tiempo y luego en términos de costo entonces yo creo que son esos dos elementos preparación y que pudiésemos tener la disciplina madurez mente fría llamémoslo de alguna manera para que podamos tomar decisiones que sabemos van a ir más allá de cuatro años pues que las amigas y amigos tomen la buena decisión de continuar con los espléndidos programas de 15 UCR y que usted tenga que sea un predicador no en el desierto sino que le hagan caso cuídese mucho muchas gracias muchas gracias y y ¡Gracias!